Muchachos, TP67, TP67, ahí en el sistema tenemos un móvil de Q04. Jensi Delgado hace parte del equipo de Recomotos, que se encarga de atender las eventualidades en las tronjales del sistema Transmilenio. Es la primera en llegar cuando hay una novedad en vía para ver qué pasa, reportar el inconveniente y que no se vea afectada la operación. Se siente orgullosa de ser una de las pocas mujeres que desempeñan esta función, porque es un trabajo arduo y de mucha responsabilidad. Esa berraquera con la que afronta todos los días su trabajo es la misma que demostró hace nueve años, cuando la violencia se llevó al papá de su hijo en lejaneas meta. Desde entonces se mudó a Bogotá en busca de una mejor vida para su hijo. Él es su motivación para recorrer todos los días el sistema. Aunque no la veas todos los días, nomás te cuida entre el milenio. Las mujeres en Bogotá, dejemos cambio. Las mujeresnarias Las mujeres en Bogotá Les dá salalles de los días CC por Antarctica Films Argentina